Y a un barco... Un barco grande... ¿Es verdad? No, es verdad, es verdad. Y un barco grande y... No, 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 no... Y un barco y de repente tormenta. ¿Cómo es la tormenta? ¡La tormenta penca! No, una tormenta. Vamos, una tormenta. ¡No, una tormenta! ¡Oh, la tormenta! ¡Miseria! 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 ¡Chakes-Pierre! ¡Chakes-Pierre la tempestad! ¡La tempestad! ¡La tempestad! ¡La famosa y bueno! ¡No! ¡Oh, qué terrible! ¡Oh, qué terrible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡La réplica! ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué loco! ¿Sentiste el sistema frontal? Zosobra el barco Zosobra No fue a falta Y en esa tripulación había Un festival de modelos Virginales Curvilíneas Y habían tres islas Todas las modelos quedaron en una isla Y solamente dos tripulantes Quedaron en una Y en la otra Nadie llegó Es importante la historia Porque Estaban los tripulantes en el medio Y miraban para allá Y estaban las mujeres Sálvenos, sálvenos De distintos países Incluso Cubana Acá estoy No así, ni así, ni así La misma cortita Acá tenía La bandera Con la bandera cubana En la nada acá izquierda Porque es cubana Y distintas Habían de distintos países Estaba la China Y así Y así Todas las modelos de un lado Y estaban los tripulantes ahí Oh, muchas las modelos Sí, pero alimentémonos primero Sí, alimentémonos Sí Y miran para el otro lado Y está la isla Y la otra isla Lleno de frutas Frutas Seguramente el cuantón de la flora Llegó con frutas ya Estaba lleno de frutas Y había un mono Acá chiquiñito Viene el mono Ahí le estaba sacando de la madre O estaba molestando Esa es la traducción Y luego Nos está molestando el mono Agarraron una piedra así Y le tiran al mono Para la otra isla Y el mono hace así Agarra una manzana el mono Y se la tira de vuelta Comida Se comió una manzana Tira otra piedrita Y otra manzana de vuelta Va acá Oh, ya Tíralo una roca Tíralo una roca Para que nos tire un coco Una sandía Tíralo una roca Mataron al mono Y cagaron Espera, esperate Que a la otra isla La isla de la mona Vengan acá Comanos Coman O sea Denos comida Denos comida Oye Sabes que Alguien tiene que ir A hacer algo allá Algo tiene que hacer Ya vamos Pero se van a meter Al agua para cruzar Y de repente Se dan cuenta Que había tiburones Había tiburones Para cruzar A la otra isla Entonces No hayan que hacer No hayan que hacer Y al final Van Ya Vamos 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 Y de repente Empieza a nadar Y ya Apórense Apórense Miren a los tiburones Detrás Miren a los tiburones Detrás Miren a los tiburones Venía el tiburón detrás Así Eso Mira Así Eso Y de repente Qué bonito Qué bonito Cuidado que Cuidado que ese Ese es un tiburón blanco De ver Cuándo se conoce Como un hombre El de fondo Tiburón blanco Y el tiburón Y de repente Se dan cuenta Que uno se va guiando Más allá Apúrate Miren Y de repente Abre la tarasca El tiburón Y le come las piernas Al compañero Y sigue 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 Tenés que llegar Y comer esta bambina Sigue Y va de nuevo Y la mano Y le queda las manos Y se lo come Y se lo come entero Y el otro ¡No! ¡No! Y queda las puras manos Y le hace así Le hace así Al compara Sigue nomás Sigue Sigue nomás No, si estoy llegando Estoy llegando La orilla Estoy llegando Llegué Llegué Y la mina ¡Eh! ¡Oh! 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 Tiburón con chedula ¡Oh! 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 ¡Oh!